Bienvenidos a un nuevo video Maldita Sean bienvenidos todos gente a un nuevo video Espero que se la estén pasando muy bien Ya no hago la intro de Hola yo soy No como decía No me acuerdo pero Sean bienvenidos a todos Tengo el mismo outfit que el Que siempre uso Chaleco antibalas Gafas de cíclope Y el sombrero que le robé a un bebé Cabezón obviamente Y pues bueno se preguntarán Que vamos a hacer Que voy a hacer el día de hoy Pues voy a estar jugando Arsenal por si No sabían A uno de vida Como voy a hacer eso Pues hace unos momentos Me enteré de que Bueno curioseando Más bien curioseando No me sale Ahí está curioseando Que ya puedes customizar Tus partidas Por fin Y lo que voy a hacer es Poner a todos a uno de vida Ok Es eso básicamente Y porque me veo tan brilloso Si me veo brilloso No importa ok Ustedes No le den importancia Bueno Voy a subirle al volumencito Y ahí veo que se están matando Está haciendo un despapalle total Bueno Lo que voy a hacer es establecer El siguiente tipo de juego Custom Esto es de lo que Les estoy hablando Dice Game rules Esto no importa Esto es lo que me importa Player health O sea la vida del jugador Está en 100 pero Yo lo pongo en uno ¿Por qué? Porque soy muy malo Ok Cuatro Ah no lo puedo poner Todo contra todos Todos contra todos Perdón ¿Qué es web Pool? Weapon pool ¿Qué es eso? No tengo idea Bueno no me importa Oh ahí está Uno Uno de vida Uno de vida Uno de vida Uno Me gusta Me fascina Me encanta Me cuela Y me piola No así no No ok Weapon pool ¿Qué es eso? No tengo idea la neta Submit Ahí está Establecer el siguiente mapa Ya saben Lo que a mí me gusta ¿No? El mapa que a mí me encanta Y me fascina Y que soy fan fiel Y que sigo Desde que tengo 5 años 5 meses Perdón Así que Mareado será Vamos a estar todos A uno de vida Ahora sí Vamos a ver Que es despapalle Se hace ¿No? Está la golden gun ¿Por qué no suena a nadie? Ahí está Es el modo de juego Más horrible que he visto Vamos La sensibilidad Está bien Ay ¿A poco ya se acabó? Maldita sea No me salió A ver Acá está Lock Lock Uno de vida Weapon pool No sé Enter name Pistol Ah No sé cómo se llaman La de ráfaga Esa Ay no manches Es que no sé No Sin regenerar Gravedad No No sí Es que no sé Ah ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama la pistola esa? Se llama Pupi O Pupi Pistol ¿No? Voy a tener que buscarlo en Acá en Chrome Arsenal Weapons Acá está Porque Hushpupi que se llama ¿No? Hushpupi La conferencia Omar What the fuck Ahora sí Ya lo configuré según yo Así que espero que ya esté todo correcto Y todo bien Y todo funcionando Ahí vamos Eso me gusta Ahora sí Hushpupi Es que cómo le hago Pa' que no se termine Ya lo hice Ya lo configuré Espero Espero Que funcione Porque si no funciona Me voy a enojar Ahí se estaban peleando por ¿Cómo se dice palta o aguacate? Cuando se dice aguacate Digo ¿Quién le dice palta? Vamos a estar re loco Espero que ahora sí ¿No? Espero que ahora sí ¡Ay! Ahora sí Mira Mira cómo avanza esta hediondés De hecho Puedo ir hasta Ya me emocioné Ya me salió bien No me puedes acuchillar Porque yo soy el mejor del mundo ¡Uh! No me han matado Pero estoy Sí, ya sabía Con tono aquí Nivel 257 Voy en tercer lugar O tal vez en segundo Por debajo de Kiara Así que no me preocupo No me conformo Pero tampoco me alegro Porque yo no sé En el que estoy diciendo Nunca había hablado antes tan rápido Así que no sé Qué tan contraproduce Me salga Ahí está Kiara Ya sabía Es en el 400 Puede que me maten Así que Ok, ya ¿Eh? Ahí apareció un amarillo No me hagas que Le estoy usando hacks Para matarlo ya Pulverizarlo de esta vida Y matarlo No es cierto ¿Ya me dejaron hasta atrás? Creo que fue mala idea ¿No? O no De hecho tenía pensado Poner bazookas y eso Pero no sé No sé ¡Oh! Sí lo maté Bueno Bueno Tercer lugar No me quejo Igual No me quejo No me quejo Así que Oh Dios Ya sabía Que me iban a matar Porque yo estaba Ahí Y me mató El que iba Por detrás ¡Ole! Bajado ¡Ah! Leave Me alone I'm only on my green deck ¿A poco se puede ¡Oh! En la jeta ¿A poco se puede cambiar eso? Es que Aquí está bien difícil Aquí está bien difícil Estoy muy concentrado Gente Por eso no estoy hablando Nada Maldita sea ¿Sales? Sí 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 Dios mío A gusto Lor Sí Me gusta Me encanta Me cuela Me Fascina Uno de vida Nada más tenemos Uno de vida Pero espérate 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 ¿Acaso no entiendo Que es la paciencia Y esperar? ¡Eh! No tengo la mira No, pero yo me voy Porque lo más seguro Es que no le dé Alerte a los compañeros Y me maten ¿Por qué hoy en día Estoy hablando Tan Tan Fluidamente? Bueno, me trabé, ¿no? En decir fluidamente Qué estúpido Cero nervios ¡Ah! Nivel 29 What the fuck De hecho puse como 30 30 de estos Así que Se me cae el sombrero Lo voy a poner acá Bueno Sale alguien ahí Fácil Sale alguien ahí Fácil Va a estar bien Bien fácil Con alguien Que no vale Para nada Oh, la bajé Es que tenemos Una de vida Es lo chido Y lo feo Porque te pueden matar También Concentración No maté A huevo Chiara Chiara Deja de jugar Como es que no te aburres Siendo nivel 400 Y ese Rios Son niños Yo creo que así Ya me voy Adiós Espero que les haya gustado Gente Ya saben Like Suscríbanse Con la campanita Activada Y todo Ya lo saben Y se me olvidó decir Que en el video Anterior No Se me olvidó decir En el video anterior Perdón Me confundo Que Estoy haciendo una sorpresita Ok Estoy Después de esto De que suba este video Vayan a checarse En mi TikTok Porque Voy a subir algo Muy choncho Ok Muy gordo Y especial Así que Los espero Por el TikTok Porque estoy Les quiero traer Una sorpresita Tal vez en una semana Ya lo tenga listo No se cuanto me tarde Pero si es una sorpresita Que quiero traerles Y ya no Que sorpresa es No lo voy a decir todavía Hasta que lo vean En el TikTok Así que vayan Para allá Y digo Si todavía no Subo un TikTok Después de que haya subido este video O Capaz ya lo subí antes De que vean este video Siendo Eso De que lo suba antes De que vean este video Pues Ya lo vieron Ok Ya saben de que se trata Pero si no Estense atentos al TikTok Ok Atentos No se Cuando lo voy a subir Si inmediatamente Tal vez si Tal vez si Pero Estense atentos Yo nomas les digo Que estén atentos Yo ahorita me voy a Echar una caca Así Enorme Y ya Adiós Ay tengo los audífonos Pues Igual Adiós 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 Adiós